¡Vamos! 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 Lo que salga en la campanita, vecina, la que usted quiera. Y se ganó... Dos cosas, vecina. Lo que usted quiera. Dos cosas de artículo. Vamos a ver. Uno... Y... Dos. Un aplauso, por favor. ¡Vamos! 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 Vamos a ver qué le dice la suerte. Dos cosas, vecina. ¡Vamos! Lo que usted quiera. ¡Uno! Y... ¡Dos! ¡Un aplauso, por favor! ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 La suerte le dice que es dos cosas, amigos. Uno, y dos. Un aplauso. Vamos a ver, ahora sí. Cuatro, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Un aplauso. Vamos, si se mueve. Uno, dos, tres. Una campanita ahí. Cuatro cosas. Vamos, a donde quiera. Uno, dos, tres. Y cuatro. 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 Siguiente. Vamos a ver, patrón. Vamos, a ver, vecina. Vamos, a ver, vecina. Vamos, a ver, vecina. Adelante. Eso. Eso. A ver. Tres cosas, vecina. Lo que usted quiera. Tres cosas ahí. Lo que usted desea. Vamos, a ver. Uno. Uno. Y tres. Uno. Tres. Uno. Tres. 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 ¡Siguiente! Vamos. ¡Era! Se ganó dos cosas. uno, queridos, un aplauso para ella siguiente uno, dos, tres, cuatro, cinco vamos a ver, siguiente uno, dos, tres Tres, cuatro, cinco, nada, siguiente, vamos a ver, uno, dos, seis, la campanita le dice que cuatro cosas, cuatro, vamos, cuatro cosas, uno, dos, tres, cuatro, un aplauso, por favor, vamos a ver, siguiente, uno, dos, tres, se ganó, licuador, el bailecito, el bailecito, y se ganó, dos, tres, cuatro, cinco, A ver si no para Vamos a ver Eso Y se ganó Dos cosas, le tocaron dos cosas Vamos Siguiente Eso Dos cosas, amigo Uno, dos, un aplauso Vamos, amigos Uno, dos Tres Cuatro Otra oportunidad Y Uno Uno Dos Tres Tres Cuatro Tres 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 Vamos a ver, vamos a decir un poquito. Uno. Hay una que dice mercado. La otra, bueno, lo que diga. A ver, dos cosas. Un aplauso. Y la paga el señor del mercado. Vamos a ver. Uno. Dos cosas. Vamos. Dos cosas. ¡Gracias! Bueno, muchísimas gracias mi gente. Ahora vamos con los niños.